Suena en la cadena, música chilaos Ho, ho, música chilaos Vamos con una ensaladita de perdiz Necesitamos un mezclun de lechugas Esa perdiz escabechada Que ya la hemos convertido en migas Y para hacer una vinagreta El aceite, el vinagre de Jerez Chalotas, setas y sal Y para caramelizar las cebollas Cebollas, azúcar y agua Ya veréis que es muy sencillo El secreto está en la vinagreta Y en la cebolla caramelizada Para la vinagreta, picamos muy finas las setas Las que tengamos por casa O las que sean de temporada Y las chalotas, que sabéis que son esas cebollas pequeñitas Un buen aceite Un vinagre de Jerez Y mezclamos bien También podríamos hacerlo con aceite balsámico Bueno, y una sopera con agua, un poquito de agua La cebolla cortada a juliana Echamos azúcar para caramelizar la cebolla Que así queda es la mitad de azúcar Por la cantidad de cebolla que echemos Bueno, y ya es emplatar Plato hondo Primero el mezcrum de lechugas Después la cebolla caramelizada Y luego la perdiz La perdiz escabechada, desmigrada Y ahora viene la vinagreta Por supuesto, lo cubrimos todo bien De esa vinagreta de setas Vamos a repasar Ingredientes Lechugas de distintas clases y colores Cebolla, azúcar, agua Perdiz escabechada Setas, chalotas Aceite, vinagre de Jerez Y sal Para la vinagreta Troceamos las setas y las chalotas muy picadas Y mezclamos con aceite, vinagre de Jerez Y sal Para la cebolla caramelizada Se corta en juliana la cebolla Se añade la mitad de azúcar De la cantidad de cebolla que tenemos Y se añade un poquito de agua Y se pone al fuego En un plato Se colocan las lechugas Sobre ellas las cebollas Y la perdiz desmigrada Y se echa una poca de la vinagreta Que hemos preparado anteriormente Y así nos queda